Hola amigos de CarMotor, yo soy Emilio y por fin tenemos en el canal a la nueva Nissan Qashqai 2018. Al fin podemos ponernos al volante de una de las SUVs más pedidas en nuestro canal. Esta nueva Nissan Qashqai principalmente recibe un facelift, incorpora los nuevos faros con tecnología LED en forma de boomerang, un parachoques más esculpido y la nueva parrilla V-Motion siguiendo el lenguaje global de la marca japonesa. El capó es completamente nuevo y en general las líneas del Qashqai son más afiladas y pronunciadas, lo que le confiere un look más moderno. Por atrás se actualizan el parachoques y los faros de tecnología LED para rematar un diseño bien logrado. La Qashqai en este aspecto aún es una sólida referencia en su segmento. En el interior la Qashqai cambia muy poco, pero lo que sí quiero destacar es la calidad de materiales porque es excelente. Tenemos materiales suaves en la parte superior del tablero, al lado del piloto, en las puertas tenemos revestimiento de cuero, excelente. Por todos lados en donde nos apoyemos tenemos lugares acolchonados, incluso aquí en la consola central tenemos lugares forrados en piel, lo cual está excelente. Igual aquí en el apoyabrazos central, eso sí, me agrada muchísimo la calidad que le han dado a esta Qashqai. Y ya que ahorita estamos en una parte restringida con velocidad de 40 km por hora, le pongo el control crucero y ya no me preocupo. Y en cuanto al timón, está forrado en piel, es muy agradable al tacto, tiene muy buen agarre, además la base es plana, este es de los nuevos diseños de Nissan, que también lo tiene la Nissan Kicks. Tenemos comandos para poder manipular la pantalla a color que tenemos en el centro del panel de instrumentos, en donde podemos visualizar toda la información sobre el vehículo. Las ayudas a la conducción, los sistemas de seguridad, tenemos el odómetro, el modo de conducción si es que estamos en el modo eco, porque aquí tenemos un botón para elegir el modo eco. Y también el botón si es que elegimos el modo de tracción o bloquear el diferencial. En esta versión el encendido es mediante llave, tenemos un botón aquí y en el centro del tablero tenemos este sistema de infoentretenimiento de 7 pulgadas, que es muy agradable al tacto, responde bien, podemos conectar el iPod o el iPhone, no es compatible con Android Auto ni Apple CarPlay, eso sí le falta, pero tenemos CD, MP3, Bluetooth, radio, una ranura para la tarjeta SD y además de ello contamos con navegación y algo muy interesante es que contamos con un sistema de cámaras de 360 grados. Entonces si es que estás en un parqueo, quieres retroceder, inmediatamente se activa ese sistema y te muestra en el momento qué es lo que tienes a tu alrededor. Es genial este sistema, me encanta y es de mucha ayuda. Y respecto a los espacios para guardar objetos, en las puertas tenemos un lugar para la botella, en la consola central tenemos un lugar para el celular con una entrada de corriente y aquí también vamos a encontrar el botón Auto Haul, que cuando llegamos al semáforo presionamos este botón para ya no estar manteniendo el pie en el freno, eso es bastante útil y es muy cómodo. Aquí atrás tenemos dos posavasos, otro pequeño espacio para colocar un llavero y aquí a los lados vamos a encontrar los botones para los asientos que son calefactables, para el piloto y copiloto. Y debajo del apoyabrazo central tenemos un compartimiento en donde encontramos una entrada USB, una entrada auxiliar y en cuanto a la guantera, eso sí déjenme decirles, es muy generosa. El espacio aquí es muy bueno, miren la distancia que tengo respecto a mi posición de manejo, incluso puedo poner mis pies por debajo del asiento si es que quiero ir un poquito más cómodo. Lamentablemente no podemos reclinar el respaldo de estos asientos, sin embargo la posición es bastante buena, tengo buena distancia respecto a mi cabeza, tengo una manija con un gancho para colgar una camisa, una luz de lectura. En cuanto a la calidad de materiales pues ya no es lo mismo que adelante, plásticos duros, excepto aquí en el apoyabrazos que tenemos revestimiento de cuero. Tenemos un espacio para la botella, porta revistas detrás de cada uno de los asientos delanteros, encontramos un apoyabrazo central con dos posavasos y algo que sí me desagrada es que no encontramos salidas de aire acondicionado y por este precio ya debería incorporarlo. En su lugar tenemos un espacio para poder guardar algunas cosas y mucho menos vamos a encontrar una entrada USB ni tampoco entrada de corriente. Lo que sí encontramos es un túnel que está un poquito pronunciado debido a que estamos en la versión exclusive 4x4, entonces el tercer ocupante puede que se incomode un poquito. Sin embargo en cuanto a los hombros no está mal, pueden ir tres personas, además de que contamos con tres cinturones de seguridad de tres puntos, tres apoyacabezas y anclajes ISOFIX para la silla del bebé. Además de todo eso contamos con un enorme techo panorámico que en verdad está genial, sobre todo si es que van de paseo o al zoológico para ver los animales, así como en Jurassic Park. En cuanto al espacio de carga, tenemos un espacio bastante bueno, tenemos un gancho a cada lado para colgar nuestras compras, otro espacio también a cada lado para almacenar más de nuestras cosas, una liga también para poder guardar tal vez una botella para que no se tambalee por ahí y debajo de la alfombra encontramos una llanta de repuesto que solo es emergencia, encontramos las herramientas y un poquitito más de espacio a los lados para almacenar de repente alguna manta o lo que necesites. Y como podrán ver por el cuadro comparativo, no es de las maleteras más generosas, sin embargo tiene muy buena capacidad. La Qashqai tiene un motor de 2 litros de 4 cilindros naturalmente aspirado que produce 142 caballos de fuerza y casi 200 Nm de torque disponibles a las 4400 revoluciones por minuto, pero eso no significa que debajo de ese régimen no tengamos casi nada de torque, al contrario. Pero antes de continuar con eso, déjenme decirles que estoy probando la versión Exclusive 4WD que cuenta con una transmisión CVT, entonces cuando le pisamos, se demora un poquito obviamente, es una caja CVT, pero no está nada mal, por ejemplo ahorita estoy a 60 km por hora, a 1500 revoluciones, le piso y a partir de las 3000, 3500 empiezas a sentir un empuje mucho más fuerte, pero para el uso en ciudad es más que suficiente, se mueve bastante bien. En cuanto a los frenos, tenemos disco ventilado adelante y disco sólido atrás, la frenada es bastante buena también. Ahora en cuanto al rendimiento de combustible, lo máximo que le he podido sacar, porque he estado utilizando climatizador, que en esta ocasión es Bisona, independiente para piloto y copiloto, y también le he estado pisando, lo máximo que le he podido sacar es 35 km por galón, en ciudad no está mal tampoco, podría haberme rendido cerca de los 38 km por galón, entonces está bien para este motor. En cuanto a la suspensión, tenemos McPherson independiente con barra estabilizadora adelante, y para el eje posterior tenemos una suspensión Multilink independiente. En general, la manera en que se desenvuelve esta suspensión es muy buena, absorbe bien las imperfecciones, pero sí tengo que decirles algo que, ya que llevamos estos aros de 19 pulgadas, en verdad no trabajan muy bien con esta suspensión, porque la verdad es que suena muy fuerte cuando pasas por un bache, y la verdad es que a veces duele. Yo les sugeriría que opten por los aros de 17 pulgadas, que tenemos un mejor perfil, para poder absorber mejor las imperfecciones, sobre todo aquí en las pistas de Lima, que son un poquito accidentadas. Y respecto a la seguridad, en esta versión contamos con 6 bolsas de aire, pero en las demás versiones solo tenemos 2 airbags. Sin embargo, aquí contamos con frenos ABS, distribución electrónica frenado, un control dinámico vehicular, tenemos control de tracción, asistente en pendiente, alerta de punto ciego en cada uno de los espejos, aquí tenemos una luz que se ilumina, si es que está un vehículo a nuestro costado y no lo podemos ver. Y además contamos con el brake assist y el freno de emergencia autónomo, porque tenemos una placa adelante en la que se encuentran los sensores, justo en el logo. Es por eso que el logo que tenemos aquí está formado por esa plaquita, no es en relieve como lo encontramos en otras versiones. En cuanto a los puntos que le debo criticar a la Qashqai, principalmente es los aros en esta versión. Debería tener unos aros de 17 pulgadas. Estéticamente se ven muy muy bien, sin embargo, a manera funcional es muy complicado, porque cada vez que pasas por los baches sientes esos golpes duros y en ciertas ocasiones sientes que hasta se puede partir el aro. Otro detalle que no me termina de convencer es el sistema de infoentretenimiento, que ya merece una actualización en cuanto a la interfaz. Está bien equipado, pero me agradaría que lo modernicen. Le hace falta otra entrada USB, no tenemos ventilas de aire en la parte posterior, ni salida de corriente. Por último, la visibilidad a través de la luneta posterior no es la mejor debido a la forma que tiene, sin embargo, ayuda mucho este sistema de cámaras alrededor del vehículo. Ahora respecto al precio, antes empezaba en $24,060 dólares aproximadamente y para la versión exclusiva $29,600 dólares aproximadamente. Pero ahora con este impuesto selectivo al consumo los precios van desde los $26,000 dólares hasta los $32,000 dólares aproximadamente. Los precios más detallados se los voy a dejar en la caja de descripción. Recuerden que al darle clic a este botón se van a suscribir a nuestro canal y por este lado van a ver más de nuestros videos. Nos vemos en el próximo review. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!